Estimitas para la gente que radica en Estados Unidos y Canadá, señores, somos Distinto Dorte, márcale, chayo. Música Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida De que todos mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor No extraño ver yo ver y es desazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Y es sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde estoy, quedó una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré, allá donde estoy, si Dios me presta vida Y allá donde estoy, todo se extraña Amigos sinceros, que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida, que me espera con ansias Un día volveré, un beso sus lágrimas Con distinto Y a mi modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven No me duele, no saber si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde estoy, quedó una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días Un día volveré, allá donde soy, si Dios me presta vida De allá donde estoy, todo se extraña, amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor y de mi vida, que me espera con ansia Un día volveré y voy a secar, con besos, sus lágrimas Almas en que el timito para diseñadores, con distinto